Si te tratan mal igual que a mí, entonces canses sabiendo por qué Eres masoquista y no te das cuenta de lo que te hacen No te merece ya cambiar tu vida ahora Ya somos dos en la soledad Entonces vamos a jurarnos, vamos a enterarnos Sería libre para los dos, si nos abandona nada mejor llamarnos Vamos a jurarnos, vamos a enterarnos Sería libre para los dos, si nos abandona nada mejor llamarnos Sé que está complicado esa relación, nos llamamos a fuga o a la habitación El daño que causó, no se puede vivir, solo quiero lo mejor para ti Si te tratan mal igual que a mí, entonces canses sabiendo por qué Eres masoquista y no te das cuenta de lo que te hacen No te merece ya cambiar tu vida ahora Somos dos en la soledad Entonces vamos a jurarnos, vamos a enterarnos Sería libre para los dos, si nos abandona nada mejor llamarnos Vamos a enterarnos, vamos a enterarnos Sería libre para los dos, si nos abandona nada mejor llamarnos Tú sabes que también estoy herido, la vida que tenía no es lo mismo Pero, me encuentro mejor aquí contigo Es obligado a olvidarme del pasado, lo que me importa es que tú te hagas a mi lado Tranquila mami, me llegó el momento para fundernos Si te tratan mal igual que a mí, entonces canses sabiendo por qué Eres masoquista y no te das cuenta de lo que te hacen No te mereces ya cambiar tu vida ahora Ya somos dos en la soledad Entonces vamos a jurarnos, vamos a enterarnos Sería libre para los dos, si nos abandona nada mejor llamarnos Ya tú sabes, Renex, LED, Slider, valga no diferencia The new generation Destroiré los años ¿Por qué, Duda? Seguirá, la fuerza de la fuerza de la fuerza